Que vive el dueño del santo, rodeado de la alegría Que vive el dueño del santo, rodeado de la alegría Que acompaña las estrellas con sus resplandores Y el sol radiante que ilumina el día Así que acompaña las estrellas con sus resplandores Y el sol radiante que ilumina el día Si a tus puertas he venido a entonar El placer es que siente mi alma al saludarte Si a tus puertas he venido a entonar El placer es que siente mi alma al saludarte Para que veas que de ti me sé acordar He venido con el fin de abrazarte Para que veas que de ti me sé acordar He venido con el fin de abrazarte Y aparece la luz en el oriente Y aparece la luz en el oriente Que estrella luminosa Solo te pido que disculpe la imprudencia De haber venido con el fin de abrazarte De haber venido a perturbar tu dulce pan Solo te pido que disculpe la imprudencia De haber venido a perturbar tu dulce pan Te donarás que no te pido que disculpe la imprudencia Porque me falta la voz y el aliento Pero te presente que hoy te felicita Todos tus amigos con todito el corazón Pero te presente que hoy te felicita Solo radio y sus amigos con todito el corazón